Se ha vuelto el jefe final, tío, míralo. Con el desgarradito, barbita recortada, físico al 5% de grasa corporal. Es increíble, tío. Realmente Kim Angel ha DJ evolucionado ante nuestros ojos. Este Kim Angel tronco lo pones con el Kim de hace tres meses y dices... Parece otra persona, tío. Mejor no miraste demasiado. Esto es el fin de aquí, tío. Este c***o con el físico del 0,001% de la población mundial. Hoy no me veo bien, pero bueno, entrénoslo todo el rato sin camiseta. Bueno, compañeros, vamos a hablar de los asesoramientos online, de los famosos asesoramientos online, que al final es la principal fuente de ingresos que tiene la mayoría de gente que se dedica a esto del fitness y el culturismo, ya que al final vivir de las competiciones o de las redes sociales como tal, YouTube, marcas, etc., es algo mucho más complicado. Vamos, os hablo de que hasta atletas profesionales hacen asesoramientos online. Entonces, para los asesoramientos online no tenéis que hacer nada más que sacaros la titulación. Es algo que podéis comenzar desde ya. Podéis ir a Feed Generation, que tenéis el link en la descripción, registraros, bajaros el dosier o incluso que se pongan en contacto con vosotros para que os resuelvan todas las dudas que tengáis. Entonces, ya una vez estéis manos a la obra para sacaros esa titulación, durante todo ese tiempo la idea es crecer en red. Conseguir tener mucho público, que algunos de ellos pueden ser potenciales clientes el día de mañana, pues que podáis tener esa titulación, os la saquéis y empecéis a ejercer como comentadores personales o haciendo asesoramientos online. Es un trabajo que podéis hacer desde casa, gestionar muy bien los tiempos que dedicáis a los asesoramientos o a vuestro tiempo libre o otro tipo de cosas que queráis dedicar ese tiempo. Y esto es básicamente lo que lo hace uno de los mejores trabajos que podáis acceder en la actualidad. Así que yo, como os digo, os dejo el link en la descripción para que contéis con Feed Generation en ese proceso. Y nada más, amigo mío, te dejo con el vídeo de hoy. Bueno, vamos a ver a Kim. One week out. Vaya carita, Kim. Madre mía, parece un chiquillo. Se ha quedado con la carilla de chiquillo. Fíjate, tío, ¿eh? Es que parece, ha rejuvenecido Mazo Kimeyel, ¿eh? En esta preparación. Tiene como ocho años menos. Yo estuve ahí. Puedo decir, yo estuve ahí. Me dieron la del pulpo. Creo que sí, porque son dos opciones diferentes. Y yo creo que en función de la... De cómo vea la tarima, también. Pero está bien siempre tener dos. Buen degradadito, ¿eh? Sabes, los jueces sepan. Kim es rojo, Kim es rojo. Por ejemplo, de un año al otro. Yo creo que si empiezo con este... Sí, es el Titan de Valencia. Ahí estuve yo. Casi salgo a palos. Si te ensucia, no te da tiempo. Algún día contaré con esa historia. Te lo roban. A María le robaron los tacones. Siempre deben tener... Yo creo que... Habría que ver una y otra. Sí, hay que probar. Porque claro, ahora mismo estoy en el peso más bajo de toda la preparación. 96,9. 96. O sea, que más o menos ya nos... Hombre, 96 kilitos. Cuidado, ¿no? ¿Cuánto salió la última vez? Creo que también salió parecido a esto. Ahora sí que se disminuye porque al no estar bebiendo ocho litros me va a bajar. Yo creo que lo ideal sería probarlos. Y es lo que comentábamos antes. En función del stage que tengas este año. Según las luces, colores y demás. Pero vamos, yo creo que cualquiera de los dos te va a sentar muy bien por lo que hablamos. Por la forma y por cómo quedan. Este la gente no se va a recorrer. No, Kim no ha hecho nada. Lo que pasa es que está, ya te digo, ha bajado muchísimo de peso. Es que la cara, lo típico de esto, ¿no? Es que la cara en el gimnasio no se entrena, hombre. Joder, pues depende de lo que peses, hombre, que si te cambia la cara, macho. Es bonito, es muy elegante, pero aquí van a decir, ah, ese es el bañador. Ese es Kim, el chico que, ¿sabes? Con el naranjazo. Va a elegir este. Pero este es de Francia, ¿no? Fucking croissant. Es que va a ser uno de estos dos. Nada, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Estábamos aquí. Vamos a probarlos ahora antes de empezar. Así lo tengo claro y puedo entrenar. Se probarán los dos, ¿no? Nuevos bañadores para este año. Aún es difícil elegir. Me voy a llevar a esas. Mbappi. Un mes y medio, cuatro competiciones. O sea, que está bien también tener los dos. Y pues nada. ¿Que se ha quitado la barba? No, hombre, pero siempre he llevado una barba así, ¿no? Más o menos. Más o menos ya estoy en un peso muy bajo. Sé que la cintura aún no es exacta, pero este año lo quiero llevar un poco más ancho de la cintura. Y hay que ver sobre todo que la pierna se... Joder, pues ahora no recuerdo. Hemos visto aquí sin barba, tío. Seguramente, ¿no? Mirad por detrás también. Con el doble aquí... Sí, pero aunque lo llevas un poco más... Más larga, da igual. No, no se la puedo... O sea, al final ha bajado de moflete. El negro siempre favorece la línea, pero este también es exacto. Se le marca el pómulo. Y son un poquito diferentes. O sea, que nada, chicos, vamos a probarlos y a ver qué tal. Vamos a empezar por talla 32 antes de la pequeña y este color, que es más llamativo, que es el que primero me ha llamado la atención. Hombre, la verdad es que es llamativo. O sea, es más llamativo que el negro. Es que parece el bañador del Capitán América. O sea, no está mal, no queda mal. Os dejo elegir. Dejad en comentarios qué color os gusta más. Y la talla lo tenemos que... ¡A elegir, chavales! ¡Qué color! Creo que la talla va a ser el otro, las 32. Vamos a entrenar. Bueno, chavales. Yo empiezo a entrenar y ha sudado, como siempre, madre mía. Como solo tengo una comida de hidrato, al final, cuando lo pongo, el cuerpo hace boom, se calienta, que es el pre-entreno y se consume. Se enciende como mamá viendo a Andoni. Como si no hubiera el comido. Vamos a empezar con pullover. Vamos a empezar con pullover, activar el doxal y let's go. Es que poco se habla, ¿eh? Es que poco se habla, ¿eh? Pero es que en preparación en estas semanas es que tienes el cuerpo, tío. Me pones a sudar por cualquier cosa, tío. Empezando con pullover. Como la última vez, vamos. Lo que pasa es que Kim ya se va a Estados Unidos. O sea, se va y ya se queda durante no sé cuánto tiempo, se va y vuelve. O sea, claro, se irá y se quedará ahí y hasta, bueno, si le da hasta para lo limpio, lo limpia. Estos son los días donde el mental tiene que ser más fuerte que nunca porque estás más jodido que nunca también. Y físicamente, por ejemplo, ahora he empezado el entreno ya sudado. O sea, la poca agua que tenía intramuscular y ha seguido. O sea, aparte de estar descargado, ya no se me ve tan corte o no se me ve tan definido porque el agua que tenía dentro va afuera, se queda en la piel y se ve blando y, además, aguado. O sea que mejor no mirarse demasiado. Es difícil, además, grabar vídeos de YouTube en estas circunstancias porque... Esto es alucinante, tío. Viste, cabrón, con el físico del 0,001% de la población mundial. Bueno, es que daos cuenta que es difícil grabarse en estos días, ¿eh? El físico está... Bueno, es un físico nefasto, pero yo hago ese esfuerzo por vosotros, chicos. Que no te ves, estás cansado. Pero justamente así veis también todo el proceso. Y para todos aquellos que pasáis por lo mismo, que sepáis que yo... Sí, todos los días, de hecho, yo me miro al espejo, tío, y digo... Qué desastre, tío. Eso es. Bueno, el jalón es... Hizo el pullover, ¿no? Y ahora está el jalón, ¿vale? Primera competición y va a darse contra Podme, dijimos. Y Ismael Martínez, ¿no? Ok, Larry. Luego, posterior uno. Tampoco me puedo pasar con el volumen. Cuando empiezo a perder contra... No, descargado está, ¿eh? Pero igualmente no deja de que el físico sea una locura, claro. No puedo decir ni que hay realmente mucha. Lo que pasa que, claro, al nivel que está y que puede verse, pues él lo nota mucho. Ya no es bueno en este caso continuar con más volumen. Sobre todo que aún hay abdominales, cardio en escaleras 30 minutos. O sea, meter más series para no llevar un trabajo muscular, mejor meterse ya al cardio. Y continuar a quemar calorías en el cardio. Ya es terremoto, tío, para la dorsal. Es que localizas muy bien así unilateral. Sí, a ver cómo hacen esta primera apuesta a punto. Este ejercicio os tenéis que enfocar justo a que el codo vaya a esta zona y no tratar de tirar aquí, ¿sabes? Porque lo que estamos trabajando es el dorsal. Entonces, no tenéis que tirar para atrás como para querer hacer una contracción de los trapecios. Sino llevaros hasta aquí el codo, hasta la cadera. Y ahí ya estáis trabajando el dorsal, apretando fuerte el codo contra vuestra dorsal. Víctor técnico. El problema es que lo noto mucho más de un brazo que del otro. Mucho más el izquierdo. Ya, Superman. El izquierdo. Fíjate. Noto mucho más el izquierdo que el derecho, pero bueno. Eso no se puede hacer nada. Un remo más alto o un low-low. Depende de lo que haya libre. Depende de lo que haya libre. Bueno, chicos, segundo remo. Remo bajo. Luego ya pasaremos a lo que es… Es un gran de aquí. Hoy no me veo bien, pero bueno, entreno todo el rato sin camiseta. Ves, este ya sí que localizas la zona de los trapecios. Y ahí sí que tienes que tirar para atrás fuerte y contraer. Que luego hay mucha gente que se queda a mitad de recorrido. Eso le pasa a mucha gente con la espalda. 10 kilos más. 4 series de 12, 10. Tampoco estoy yendo al fallo extremo. ¿Cómo cambia, Juan? Primer vídeo de este año entrenando contigo. El primer que me hiciste fue espalda. ¿Cuántos discos sabían? 5, ¿ah? Ahí la mitad. A ver. Tampoco era el mismo movimiento, pero… Es que es un rayado, tío. Es que no puedo con este hombre, tío. Es que es un rayado, tío. Está cinco días de competir y encima pone una excusa. Dice, pero no es el mismo movimiento, ¿eh? Que si no… Es un gran de aquí. Es alucinante, tío. Es la esencia de King, macho. Vamos a meterle un remo más. Un remito más. Para la fucking espalda alta. Objetivo aquí, no mucho peso, pero sí… Buenas… Buenas sensaciones. Ya no tengo mucha contracción. O sea que es complicado. Pero… No, pero es que es increíble, tío. Realmente Kim Angel ha DJ evolucionado ante nuestros ojos. O sea, este Kim Angel tronco… Lo pones con el Kim de hace tres meses y dices… Parece otra persona, tío. O sea que es complicado. Se ha vuelto el jefe final, tío. Míralo. Vamos a poner un poco menos de peso. Con el desgarradito, barbita recortada, físico al 5% de grasa corporal. Con el ritmo todos rato y como a bombeo. Ha DJ evolucionado, tío. Con movimiento corto. Para todo lo que es trapecio inferior. Por final de Zara, sí, sí. Vamos a hacer remo para trapecio. Inferior y hombro posterior. Aquí no os voy a decir ni agarre ni neutro, no. Y da sensaciones. A sensaciones. A ver. Vale, sigue tirando para la zona más adentro de la espalda. Vamos a ver si podemos ver el campeonato de Kim este pinde. Si alguien se entera. Ya no noto. Diem. No noto el cansancio, pero la contracción muscular. Pasamos a hombro posterior. Hombro posterior y escaleras. Creo que lo voy a hacer. Voy a hacer dos, tres series y... Y a volar. Si la noto bien, hago más. Si no, no. A partir de aquí, chicos, me callo. Prueba de acabar lo antes posible. En función de cómo noto el ejercicio. Tres o cuatro series. De hombro posterior en máquina. Y finiquita. Y aquí, el agua que tenía un poco dentro ya se ha ido, ya se ha evaporado. Y ahora voy a ir al cardio y hasta los 15 minutos no sudo. Y a partir de 15 vuelvo a sudar. Y vuelvo a bajar peso. Y en general, post-entreno, peso bastante menos que en ayunas por la mañana. Tiento calculado, ¿eh? Porque como vengo solo con una comida y sudo mucho... Bueno, a por el cardio. Sí, esto ya lo hemos hablado, ¿eh? Llevar estos cascos es lo peor, tío. O sea, yo sudo el doble. Porque es que es como... No sé, tío. Como que no transpira la cabeza, tío. Me da la atención, tío. Bueno. Esto ya se va haciendo costumbre. De cerrar los vídeos aquí en el cardio. En las escaleras. Llevo casi toda la preparación con cardio post. Entreno en escaleras. La verdad que... Pues le había cogido gusto, pero ya le estoy cogiendo manía. Solo queda una semanita. Y ya se va haciendo difícil estas putas escaleras. 30 minutos, madre mía. Pero bueno. Al menos tengo la habitud ya. Sí, sí, sí. Se nota que, vamos... Se lía piñas con la escalera, ¿eh? Como... Lo veréis en el próximo vídeo. Menos mal que ya le queda poco. Si no... A ver si tengo un poco de energía y os enseño un poco todo eso. Y nada. Si queréis ver ese vídeo, como siempre. Para que yo pueda continuar. Solo os cuido algunas cositas. Que son totalmente gratuitas. Y es suscribiros. Suscribirse. Lique. Bueno, like. Y compartid con vuestra peña. Chicos, antes de acabar. Os recuerdo. Esta semana. Tenéis hasta 70% más mi 10% en todo. Bueno ya. Suficiente. Suficiente. 5º Shibo. 5º Shibo. 0'6market. 2º Shibo.